Miren, me sucedió en esta ocasión que para ya terminar lo que fue la parte de arriba del relleno de esta parte de atrás, ya no tenía hilo negro en cristal. Lo busqué, encontré una parte, ya finalmente no me alcanzó. Por eso también les sugiero que cuando vayan a tejer algún proyecto así más grande, pues es mejor que compren su hilo completo, todo junto. Yo en este caso no pensaba hacer este proyecto y ya fue como que de última hora. Sin embargo, les quiero dar un tip aquí que a mí me funcionó. Bueno, este hilo de aquí es otro que este de aquí. Este de abajo es hilo cristal con el que tejí todo el proyecto. Este de arriba lo combiné, este hilo es 100% nylon, es un hilo muy resistente, muchísimo muy resistente y pues es un poquito más delgadito que el cristal. Para yo solucionar la cuestión de grosor a la hora de tejer y que me quedara del mismo grosor el hilo de arriba como el de abajo, yo lo que se me ocurrió fue tomar hilo con el que cosemos a máquina, que tenía yo este ovillo, y junté una hebra de este con una hebra de este que es 100% nylon. Y esas dos hebras fueron las que yo tejí en la parte de aquí y me llegaron al grosor, se puede decir, del hilo cristal. Miren, aquí es donde se ven las dos hebras y pues nada, simplemente quería que ustedes vieran que de repente hay maneras de salir del apuro cuando no encontramos el mismo hilo. Siendo en color negro, muchas de las veces puede venir en un grosor, más bien en un hilo o en un tono que es un poco diferente, a veces es un poco más opaco, un poco más brilloso. Entonces yo aquí traté de ver también eso. Y pues bueno, eso les quiero comentar y darles ese tip para que ustedes vean que pueden combinar algunos tonos cuando de repente tienen algunos hilos en casa. Y respecto a los picos que están aquí, estos también los voy a rellenar. Entonces eso no se puede rellenar como en este caso también, no lo podemos rellenar aún, sino hasta que tengamos unidad las piezas. Es más fácil. Entonces podemos hacerlo ahorita, pero es mejor ya que tengamos unidad nuestras piezas. Les sugiero que para antes de unir, ustedes con un alfiler, unan lo que vayan a unir, acomoden su prenda y así evitarán errores. Bueno, miren aquí ya como de la blusa, ya puse tal cual como dirán las tiras, tanto las de la parte de la espalda como las de la parte de enfrente. Aquí quiero que ustedes vean cómo vamos a unir las tiras y en este caso de la tira de lo que es del talle, lo que vamos a hacer es unir, vamos a unir la tira de abajo con la que sigue de orilla a orilla. Ahí vamos a unirla toda. Y la tira que sigue esa no la vamos a unir de la orilla a la orilla, sino vamos a doblar lo que corresponde a la parte delantera y simplemente vamos a unir lo que es la parte de atrás con la parte de atrás. Ya teniendo unidas esas dos partes, entonces las partes de arriba de lo que es la espalda, vamos a tener las dos tiras. Aquí están encimadas lo que son las mangas de la parte de enfrente, pero las de la parte de atrás, esas sí van a ir unidas de extremo a extremo las dos de arriba de la parte de atrás. Y vamos a unir lo que son las que son de las mangas y el pecho, esas sí van a unir, a ser unidas de orilla a orilla, lo que es la parte de arriba, esta con esta. Y vamos a unir lo que es la parte de aquí de la manga hasta llegar al rezaque, vamos a unirla hasta ahí nada más. Y después vamos a tomar la parte de encima con la otra parte del frente. Y así nos quedará separado la parte de atrás con la parte de encima. Así es como lo vamos a unir. Y vamos a tener pendiente respecto a la unión que va en la parte de las mangas y llegando a los hombros. Bueno, ahí vamos a unir, si se fijan, a como de aquí yo, las dos mitades de los rombos. Y, bueno, en este caso, para ya unir lo que son las partes para formar mi prenda, yo voy a seguir utilizando este hilo que es 100% nylon. Este es el número dos. Yo voy a utilizarlo porque es un hilo muy resistente, mucho más resistente que el hilo cristal. Entonces, también les sugiero que esta prenda ya terminada, siempre, siempre, para lavarla no la tallen. Simplemente la meten a su agua con jabón y le hacen como unos zapachurrones y no se exprime tampoco. Bueno, le exprimen de esta manera sin hacer esto. Entonces, para que también consideren eso, porque las prendas tejidas en cristal no son tan resistentes como en otro tipo de hilo. Bueno, este hilo es el número dos y también para unir las piezas hay diferentes maneras. Yo aquí les voy a dar una manera que para mi gusto es, pues, muy práctica y queda muy bonito el terminado. Para empezar a unir, comenzamos primero. Yo voy a dejar una hebra algo larga antes de comenzar porque este hilo es muy resbaloso para evitar que se me vaya a desbaratar. Y aquí tejo tres cadenas muy reforzadas para comenzar lo que es la unión con ganchillo. Voy a comenzar con estas dos partes. Miren, donde siempre iniciamos vamos a encontrarnos con lo que es el piquito y dentro de ese voy a meter mi gancho, tomo la otra pieza, la levanto y por la parte de atrás meto también el gancho ahí donde hace el piquito y ahí voy a tejer medio punto. Jalo mi hebra para ajustar y voy a tejer tres cadenas. Después suelto la parte de atrás, tomo la de adelante y en donde hace el primer arco de las cadenas, ahí voy a tejer medio punto. Lo ajusto, tejo tres cadenas, voy a tomar la parte de atrás, pero agarrando la así, miren, así. Y aquí voy a tomar las tres cadenas colgantes que son las primeras y voy a tomar y voy a tejer otro medio punto. Ajusto, tejo tres cadenas, tomo la otra parte que es la de adelante y ahora en las siguientes cadenas colgantes tejo medio punto. Ajusto, tejo tres cadenas, tomo la de atrás, las siguientes cadenas colgantes y tejo medio punto. Tres cadenas y así voy a continuar uniendo. Ya llegué aquí a las últimas tres cadenas porque ahora voy a tejer en estas cadenas colgantes ya tejí mi medio punto. Se recorre hacia acá pero luego se ajusta. Y lo que sigue es tejer este, pero aquí estamos viendo que tenemos la esquina del rombo. Entonces vamos a encajar nuestro gancho ahí, en lo que es el centro, y en la parte de atrás vamos a encontrar el otro pico también y encajamos en la parte del centro y ahí vamos a tejer un medio punto para unir esas dos partes. Entonces, estos hilos los podemos ocultar hasta el final. Ya que tejimos nuestro medio punto, eso nos ayuda para nosotros no equivocarnos porque necesitamos ir cerrando, se puede decir, cada que terminamos de unir uno de los triángulos estos que tenemos aquí y para llevar lo más parejo posible esta unión. Aquí ya después de hacer ese medio punto vamos a comenzar de nuevo con tres cadenas y siempre comenzaremos en el de arriba. En el primer arco, ahí montamos nuestro medio punto, ajustamos. Tejemos tres cadenas, tomamos el de atrás y ahí montamos nuestro medio punto, ajustamos tres cadenas. Miren, por ejemplo, aquí ya llegué al final, ya tejí el medio punto allí y en la parte de atrás también. Ahora lo que voy a hacer es unir este con este, meto y saco para tejer medio punto, refuerzo ahí, tejo una, dos, tres cadenas y corto mi hebra. Voy a mostrarles aquí cómo es que nos quedó. Esto sería la parte del revés. Así es como nos queda lo que es la unión. Como les digo ya a la hora de ponerse la prenda, esto va a estirar un poco, entonces se va a abrir lo que es esta puntada aquí. Y estos hilos los ocultamos ya al final. Así se verá de la parte del revés. Y así se verá de la parte del derecho. Y así se verá de la parte del revés.